¡Suscríbete al canal! 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 Me amaste a mí. Te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida más. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Yo soy tu niña de tus ojos. ¡Aleluya! ¡Celaboramos! 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 Esta batalla comenzó Satanás contra el ungido El escenario es mi habitación Aunque yo no lo he querido Una presencia maligna Sarantea mi vida Y se escucha la voz de Lucifer No me puedes pensar ¿Pero qué es esto? Llegaron los ángeles de Dios Llegaron una alba en la alma de mi mano Me dijeron toca la conducción Ángeles, me entraron en mi habitación Ángeles, con la guerra ya comenzó Me entregaron una alba Y yo la estoy soñando bajo la conducción Del espíritu santo Ángeles, entrado en mi habitación Ángeles, cuando en rena me estuve yo Me entregaron una alba Y yo la estoy soñando bajo la unción Del espíritu santo Ya se fue la opresión Ya se fue la opresión Sobre ti está la unción Miro mis manos Me doy cuenta Que mi alma desapareció Y el ángel de Dios la me comentó Sus pantallas espirituales Cuertas de alma no hacen falta Usa tus cuerdas vocales Es que algo sucede Cuando andabas a dios Se rompe en la de los pasajeros Me entregaron una alba Y yo la estoy soñando bajo la unción Cuidado Y yo la estoy soñando bajo la unción Ángeles, entrado en mi habitación Ángeles, hoy la guerra ya comenzó Me entregaron una alba Y yo la estoy soñando bajo la unción Y yo la estoy soñando Ángeles, entrado en mi habitación Ángeles, entrado en mi habitación En mi habitación Me entregaron una alba Y yo la estoy soñando bajo la unción De un espíritu santo Ángeles, entrado en mi habitación Ángeles, entrado en mi habitación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!